Yo amigos Let's have some fun tonight Vamos a la discoteca And let's go a little bit crazy Let's go loco Un poco loco Un poco loco Un poco loco Yo amigos Let's have some fun tonight Vamos a la discoteca And let's go a little bit crazy Let's go loco Un poco loco Un poco loco Un poco loco Un poco loco Yo amigos Yo amigos Yo amigos Yo amigos No chance of fun tonight Vamos a la discoteca Un poco loco 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!